Tengo un hermano con quien compito día a día A veces pierdo, a veces gano, a veces canto blues Blues, pero debo pegar Ella es su hermana, es nula, baila por monedas Voy a gastar todo lo que me queda Voy a perder la razón Si señor, esta es la cuestión